Para las princesas su príncipe soy Para que la haga de ver, soy mi cagazón Y aunque me mire el morro yo nací de acción Pero prefiero un bajo perfil tranquilón Y en un Rubicón o en algo exótico Ay, por la tierra santa andamos al melón Una muchacha pique a monorritino Molesten porque nos pondremos movión Saben cómo son Igualito al viejo soy más cabrón que bonito Y pa' destapar botellas me pinto solito Pura ropita de diseñadores La cubana, los diamantes y unas flores Son para una flebita bonita Dios y primos y toda la clica Si al pana le pican salen las avispas Pero la pasamos tranquilones Nos gusta disfrutar Y como de costumbre Pura lumbre A la mi compa Junior Una muñequita es mi única adicción Un güerito morenita no importa el sabor A todas las princesas tengo corazón Y si la hacen de verga traigo un equipo A disposición De mis tíos mafiosos orgullosos siempre he estado La empresa es escamilla Son los mismos del comando Cuchillos, tenis y también mi hermano Lo lleva de apodo Y mucho cuidado con querer tentarme a la familia Mi primo Junior salió enamorado Andamos bien deseo Aunque estamos chavalos Nuestramos la sangre de escamilla No se ocupa más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!